Zapatos de gorilad, zapatos de calidad, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Yo te quiero ver a Guadalupe con tu zapato de gorilad, zapatos de calidad, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Los de Milán Turín son lo más mejor de calidad, pero zapatos de gorilad, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Montgomo es una ciudad situada al sureste de la República de Guinea Ecuatoriana. Es cabecera del distrito de la provincia de Bollensas, en donde viven aproximadamente 25.000 personas. Hornado por imponentes piedras y montañas, y regado por una parte por el río Huele, que nace en Gabón y entra en Montgomo a través del poblado de Azoc, y atraviesa la región continental hasta desembocar en el pantalán de Enví. Y por otra parte, corre el río Kiel, que marca la frontera con Gabón y que al final se junta con el río Entem. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos aquí en Montgomo tratando de recopilar la historia de nuestra tierra, y como dependiente de un personaje histórico de esta villa, estoy hablando del señor Gabriel. ¿Podría usted contarnos un poquito la historia de Montgomo? Efectivamente, soy tataranieta del fundador de Montgomo. El abuelo, Mbandon, el abuelo de mi padre, era su hijo. Entonces mi padre era bisnieto de Mbandon. Yo soy tataranieta de Mbandon. Al principio, cuando él creó su poblado, lo llamó Otumashi Otum. Otum parece que es un árbol muy importante en la cultura fan. Y él lo tenía al lado de su casa de la palabra. Por eso los que le iban a ver decían Makutumashi. El abuelo, Mbandon, el abuelo de mi padre, es un árbol muy importante en el abuelo de mi padre. Me gustaría. No en 1 año, no me dijeronenses así, los más tazares. Nos matheiros llegaron. Por eso las matrimonies estbrast milli Johannes. Qu complain de la sanación de Mbandon y ignorar al друга. Las zapas habían descubierto ahí afrontándome aquello. Las gracias serían y que no estamos visita con la estrenación del fondo. Gracias por ver el video. La ciudad de Mongomo, hoy ciudad de Mongomo, era un destacamento de media pareja de soldados. Es decir, si es una escuadra, la escuadra suele ser de seis, a menos Mongomo era para cuatro o para cinco, a las órdenes de un cabo. Y después de unos días, teniendo en cuenta que Malabo, antes Santa Isabel, era la primera compañía para que el colonialista pueda dominar el país, establecieron lo que se dice la fuerza colonial. Elia era Malabo, primera compañía. Lo que es San Carlos, hoy en Luba, es lo que era primera sección de la primera compañía. Y lo que viene hoy Riaba, que era Concepción de Biapa, era la tercera sección de la primera compañía. En lo que respecta a Río Muni, para dominarlo, establecieron en la ciudad de Bata, la segunda compañía de la fuerza colonial, que llamaban Guardias Coloniales. Entonces, en Lini, es la primera sección de la segunda compañía. Se lo digo por tener conocimientos militares. En ese momento, en ese momento, se llamaba Río Benito, hoy en Vini. Y Cogo, que antes se llamaba Puerto Heradí, era la tercera sección de la segunda compañía. Entonces, vieron que limitaban con el Camerún. Se llamaba zona francesa, en general. Esa zona francesa habilitaron una parte del este y denominaron a Bebeín como tercera compañía. Entonces, Mongomo, ya viene, en mi comisión ya viene, primera sección de la tercera compañía. Mongomo ya viene, segunda sección de la tercera compañía, y en Saur, última. Bueno, señores, estamos en el Consejo Repoblado de Dimbala. A mis espaldas, podréis observar parte de Gabón y la frontera de Guinea Ecuatorial con Gabón. En este pueblo, se asentó la mayor parte de la gente que compone el distrito de Mongomo, porque este se considera como el foco emisor de la historia de Mongomo. ¡Gracias! La historia de la historia de la historia de Guadá. ¡Arriba! ¡Gracias! En el país se considera que siguen en la historia de la historia de Guadá. Cuando se llama el Aguado, se llama el Aguado, y se llama el Aguado. Gracias por ver el video. en la nana mongue a lo a lo mudo hombre a cada vez que acá soba mayor de una actividad de una ya un buen gusto el dios hombre dale bomba no porque donde ha puesto la plaza de los presidentes precisamente allí se sentó el que fundó el poblado de mongomo y al fundar al al sentarse sí dibujo cuatro dos líneas en cruz por eso me llamó la nomen y es decir un cruce de cuatro caminos el que va a vivir el que da en zor el que da a y el que va a hoy en mando o no fundó la ciudad de mando era natural de mundo el que fundó la ciudad de mongomo fue el jefe si menem cuando era el patriarca el goyo de mongomo tenía las regiones d allá bien que es ese lado que ya están poniendo el campamento donde está la sojea al otro lado del río andimbala su sede estaba en otumaxi porque allí está el cementerio y se llamaba quien calla allí vivían cuando y ahí está su con el final de marco a la mina y a una muy buena la ganja la de Cristo mi gatillo en glomare Ahí está el nombre de Mongomo que al parecer dicen que era un buen cazador y muy hospitalario. En Bandung, el fundador que invitaba a la gente a comer la carne de porcoespín, que en francés se llamaba Mongomo y que de tanto que comían porcoespín llamaba Mongomo y se convirtió en Mongomo. Otros dicen que somos muy... nos hacemos ver mucho, por eso nos dicen que somos gente que se deja ver mucho. En la actualidad lo aplican al poder, pero es algo que viene desde la creación de nuestro distrito. Nos hacemos ver, somos muy solidarios, somos muy hospitalarios, creo que nos viene desde la creación. Como soy nieto de Bandung, les puedo dar donde está el lugar. Aunque hasta esta parte de la tumba como era mucha, muy grande, es decir, en Bandung tenía 42 mujeres. ¿42 mujeres? 42 mujeres. Al morir, para enterarle, las mujeres estériles eran la caja, eran el ataúd, vivas. Las ponen en el suelo, el cuerpo de en Bandung, ambos lados, ellas, encima de en Bandung ellas y se cubre la tierra. Así fue la tumba de en Bandung, por eso es muy grande, aquella tumba. El fundador, un hombre, parece que no era muy alto, parece que era más bien bajo con la cabeza un poco grande. Realmente, usted lo puede ver en muchos de sus descendientes que tienen la cabeza un poco redondeada y bastante belicoso y rebelde. Tuve muchas mujeres. La historia que se cuenta es que cuando se le enteró, se le enteró con la más joven de sus esposas, viva, para que le sirviera en la otra vida. Y también que al morir, la mujer que más quería era de la tribu de Zambira, que se llamaba Metemazam, y yo por suerte soy descendiente de ella. Entonces, cuando se muere él, las esposas que no habían sido muy queridas, sus hijos en una especie de reparto de los poderes, porque Mongomo tiene poderes, los hijos de las esposas no muy queridas, los hijos decidieron marcharse y crear un nuevo poblado que se llama Akonebe. Akonebe, es decir, el poder está implantado. Entonces, pero ellos hicieron su poblado, pero con todo nos quedamos hermanados. Tanto es que algunos hermanos venían aquí a Mongomo y los de Mongomo también iban a Akonebe. O sea que con la renovación de la generación de las madres que eran coesposas, cuando se murieron, a lo mejor los hijos intentaron acercarse unos con los demás, tanto los de Akonebe como con los de Mongomo. Por eso, Akonebe lleva el nombre del nieto de Mbandon, Mbashima. Su padre era hijo de Mbandon, que se llamaba Simanbe. Entonces, Mongomo y Akonebe son dos distritos creados por hermanos del mismo padre, pero de madres diferentes. La acción colonial española en Guinea Ecuatorial fue a la par con la obra evangelizadora. Desde el Tratado de San Ildefonso en 1777, todas las expediciones fueron acompañadas por los misioneros. La ocupación del país por diferentes potencias europeas, Portugal, Inglaterra, Francia, hizo que también la presencia de la iglesia tuviera diferentes misioneros, que al servicio de sus respectivos países intentaron evangelizar el territorio. Hasta el punto de que, cuando los explotadores portugueses llegan a Nobón en 1445, un grupo de capuchinos portugueses quisieron evangelizar esta isla. Lo mismo hicieron los metodistas ingleses en 1851, cuando ocuparon Fernando Pau. Elorthia de San Ildefonso en 1891, cuando se llamaba San Ildefonso en 1852, cuando se llamaba Salari, el Estado del Estado de San Ildefonso en 1852 y cuando misionero, lo primero de nuestro país de la iglesia del Estado es un apóstico y en 1852, las provincias del Estado de San Ildefonso en 2052, en 1862 y en 2471 se llamaba Salari y en 1852. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado. La colonia. Y si fuese a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, la gente. En el mundo, la gente no le ha dado. Pero no es que no existe. No es que no existe. Que no existe. Que no existe. ¿Y cómo llegó la religión en Alba? La religión en Mongomo, Mongomo era un pueblo olvidado, a falta de carretera. El que abrió la carretera de Bebiyin hasta Anshor, dos soldados los llamaban Esonen Yama. Esonen Yama era el padre de Bonifacio Ngemesun, natural de Akurena. Después que él había abierto esa carretera, ya no quiso, al cesarle los servicios militares, rehusó de ir a su pueblo y estableció en Mongomo, el padre de Ngemesun, de Akurena. El otro era Ogunembe, el padre de José Logon. A medida que avanzaba la carretera, así venían. Quiere decir, los blancos, cuando vinieron, era una misión, no era una iglesia como hoy. Era una misión católica. Después de lo que le había hablado de la Segunda Guerra Mundial, entonces los jesuitas, que eran los franceses, son los que estaban aquí como misioneros, no subieron arriba, estuvieron únicamente en Bata. Pero cuando vinieron los claretianos, independientemente de su sede en Bata y en Bini, establecieron en Encué y Binayo. Y a medida que avanzaba la carretera, ellos hicieron una capilla de Encué. La primera capilla fue en Beme. La segunda capilla fue en el pueblo del famoso padre de Motú, de Enrique Mbó. Era la segunda sede. La tercera sede, como misión, una capilla, era de Afanengi. De Afanengi a Cam. A Cam, Villavillán. A medida que avanzaba la carretera. Así ellos venían con el coche. Llegaron en el Bebeín. Mongomo dependía de Bebeín. Mongomo era una sección de Bebeín. Los capitanes vivían en el Bebeín. Unos guardias, como les había dicho, son los que guardaban Mongomo, la frontera y orden público. Entonces ellos, vinieron, establecieron en Ovang. Ovang-esang de Bebeín. Después se establecieron en Mong. Luego se establecieron en Viralén. Es cuando regresaron. Por la construcción del puente de Manvay, que separa Ngomete de Bebeín y Meibang de Mongomo. Cuando ellos regresaron a Ancue. Aquella última expedición y llegaron en Misé. Y por deslizante del terreno, el coche les volcó en la cuesta de Minang. De Bebeín y murieron todos los padres. Así Mongomo se quedó sin que la gente pueden ser bautizados. Cualquiera que quería ser bautizado debía de ir a pie a Viralén. Otros iban a Viralén. Sobre todo en las navidades. Entonces, el llamado Baltasar me llamó Bam. El jefe de la tribu Mbón. Que no le gustaba. Porque se enteraba mucho de la iglesia católica. De cómo eran las navidades, de cómo eran Pascuas. Se trasladó a Ancue. Y vio con el paroco que se llamaba José Soler. Le pidió que él quería una capilla en su pueblo. Y cuando le dieron la capilla con el patrono de San José de Calafán. Es lo que estaba en Ambonepa. En el momento que Mongomo ya había ganado la categoría de que los instructores blancos ya venían. Ellos dijeron que no pueden ir en el bosque. Porque no había carretera de Mongomo para Ambonepa. Era un sendero. Así obligaron que la capilla trasladase a la ciudad. Y la capilla se estableció en la ciudad. Pero el primer catechista de Mongomo fue Santiago el Llancó. Mongomo como parroquia ha sido una de las parroquias llevadas por el clero secular. Es decir, por los sacerdotes diocesanos. Y el que implantó la parroquia como tal aquí es el obispo Vicente Bernicón. Es el primero que se instaló aquí en Mongomo como sacerdote residente. Anteriormente a él los misioneros ya habían evangelizado esta zona. Se recuerda al padre Juan Iglesias como de los primeros que pasaron por aquí. y muchos otros misioneros con su celo apostólico pudieron sembrar en esta zona la esperanza de una vida nueva en Cristo. Y cuando España entero solo venía a evangelizar estos lugares. Pues el primero que llegó fue este. El claudorio de 77. Jerónimo Mariano Lucera. Esto en 1845. Llegó aquí. Pero estuvo solo un mes nada más. 30 días. Se puso muy enfermo. Pero cuando llegó aquí encontró que los misioneros protestantes anabachistas ya estaban situados. Son los primeros que trajeron la palabra de Dios a esas posiciones. Aquí. Los misioneros protestantes anabachistas. Porque aquí en Mongomo los católicos venían siendo a los que eran netamente creyentes y otros creían de tipo natural. Porque fueron mayores adoraban de otras cosas. Entonces cuando entró el cristianismo mejor dicho mucha gente no se bautizaron. Llegaron a ser mayores. Los Paters. Los Paters. Los Paters. Entonces, para ser unивidio, ¿por qué es un avalaje? ¿Por qué nos están los edificios? Porque ¿por qué viste? ¿Por qué viste? Porque te ayudan a estudiarlo. El avalaje de la Iglesia es un gran artículo. ¿Por qué no nos aplican bien? el Suárez de la Valleda, se incluye en una croqueta a los huesos disponibles. La Comisión de los Huesos está abierto en un hospital de la Valle de Puerto Rico. En una serie de años, la Comisión de los Águas registrales de mis huesos, en una serie de años y forman esos en los hospitales. Me gusta mucho, y yo, voy a��. Es más, es más, más un poco más. Es más que el almacén, el almacén, es el almacén de Barcelona. Por lo menos, es el almacén. Ahora, vamos a ver cómo ser el almacén de la batalla. Ahora, vamos a ver cómo la batalla. Trabajaban con los educativos, ¿no? Son los que trabajaban en la iglesia, eran como autoridades que cumplían las necesidades, el catechisis, eran como autoridades, ese hombre le podía meter a la cárcel a cualquiera, porque tenían autoridad, y así no podían empezar con los mayores, los mayores no eran creyentes. ¿Por qué no eran creyentes? Porque eran todos, practicaban la tradición, llamaban al Dios, al Dios, al Dios de Padre de Jesucristo, lo llamaban, permita que te lo digan, que significa que pedían, 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 y nunca les llegaba lo que ellos estaban pidiendo. Pero en cambio, cuando hacían las prácticas, en el momento que colocaban la banana sobre una vara, en el momento que aquella banana endurecía, y caían al suelo los dedos de banana, ni una galina, ni una galina podía picar, ya lo que ellos habían pedido le daba. Por eso, no había adeptos para la iglesia católica. Y los que llevaban la batuta, hicieron todo para que sean los niños los que empiezan a acercarles. Y establecieron primeras notas de alfabetización en Mongomo. Cuando empieza la alfabetización fue por la iglesia. Cuando ya entendían el catequisis, en el momento que venía el padre a pie, porque ya no tenían coche, tiraban mucho tiempo para llegar hasta Mongomo. Y ellos, pues, bautizaban a los alumnos. Bautizaban primero a usted, y cuando usted ya está bautizado, se queda usted detrás mía para mi padrino, y en el momento que yo ya estoy bautizado, me quedo detrás del otro, porque todos los alumnos eran los mismos padrinos de los demás. Pues nosotros, como hijos, hoy en día, nosotros seguimos esa ruta, celebrando cada 24 de octubre, el día de los 7 de los 32, que fueron los primeros cristianos bautizados católicos. Nosotros lo hacemos, todos los hijos y la descendencia de aquellos. Incluso les voy a decir, cuando se les bautizaban, entre ellos mismos se iban siendo padrinos. Bautizan a este, uno les viene a ser como padrino, el otro, el otro, entre los 30 y pico, fueron los mismos padrinos. Las nusias entre la acción colonizadora y la evangelizadora, se fundamentaba en el que el régimen colonial español era confesionalmente católico. Según la legislación colonial, la religión católica, apostólica y romana, era la única que profesaba la nación española. Este principio fundamental regía las relaciones entre la iglesia y la comunidad colonial. Usted sabe que antes de que llegaran los blancos, nosotros creíamos en Dios. Precisamente en las ceremonias tradicionales que se hacían, era para pedir a Dios, aunque con otros nombres, Viere y Amelán, pero era como nosotros concebíamos a Dios. En esas ceremonias íbamos a pedir a Dios por el bien del distrito, por el bien de todos nosotros. Cuando llegaron los blancos, efectivamente la descendencia de Embando y todos los que habitaban en el distrito, nos hicimos con la nueva religión, que es la religión católica. Y de esa religión se nos trajo una imagen, la Virgen de Guadalupe de México, que tiene bastante semejanza con nosotros, que lo dio un indio en el monte Tepeyac, y lo traen aquí, que nosotros también estamos en el bosque. Entonces, al aceptar la religión católica en el distrito, y el presidente, como yo le digo, está asistido por los espíritus y por Dios. O sea, es una manera de armonizar lo que recibimos de la cultura occidental y lo que tenemos por nuestros ancestros. Se trataba más bien de unas mediaciones tradicionales. Es decir, el pueblo fan, la cultura de los negros, se relacionaba con Dios a través de algunos, hechos algunos seres. Entonces, en este caso, su relación con Dios tenía mucho que ver con este paso por Melán. ¿Entendido? Repito que la evangelización ha sido muy fácil por este pueblo, se sustituye Melán por el mediador, que es Jesucristo, ¿no? Es el que nos pone en contacto con Dios. Porque en Mongomo, naturalmente, no había una iglesia construida, y luego por los esfuerzos de los católicos y los que seguían a la ruta del cristianismo. Porque algunos que fueron protagonistas de ir a conseguir la iglesia para que Mongomo aquí tuvieran una iglesia de Zambonecua, que ha sido la primera iglesia. Luego, le contaría también por dónde esa iglesia estaba. Es obligatorio, cuando llega a Mongomo, Bandón, visitar estas bellezas naturales que Dios ha puesto en nuestra región, las piedras y el río Huele, que justifican la identidad de la provincia de Huele en Saz. Vamos de visita con el Señor Jesús. Sí, sigue siendo de sangre. Todo en el distrito de Mongomo, seguimos. El río Benito, el río Huele. En cuanto al puente que estamos encima, pues podría yo darle una breve, datos en el sentido de que el puente aquel, el viejo, fue de la era colonia, de la colonia, del gobierno colonial. Pues es duradero, verdaderamente duradero, que para años y años. Papá, ¿en qué pueblo estamos ahora? Estamos en, el puente está situado en el Azoc, el Azoc. El puente en el Azoc, el Azoc. El río es el río Huele. En castellano se llamaba río Benito. Actualmente nosotros lo llamamos río Huele. Dicen que el río Huele nace en Gabón. Nace en Gabón. Está cruzando casi la mayor parte dentro de nuestro territorio. Me gustaría saber cuál es la aparición esta, la segunda en Guinea. La primera en Guinea. Esta es la primera en Guinea, que se aparece aquí. Porque la parte gabonesa no tenemos allá, porque aquí cerca está la frontera. Es así, de tal forma que esta es la primera aparición del río Huele en Guinea Ecuatorial. Estamos entrando en un poblado llamado Dum. Dum, es ese. Este poblado tiene una roca. La piedra es la que recibe el nombre del poblado, Dum. Y esta piedra la tenemos a la izquierda. Desde aquí se puede apreciar la piedra. La imagen del poblado. Amorate. Bisikinayen. Bisikinayen. Sobre todo, es Jaira Birao Guna Dum. Mamá. Conocedora del nombre que llamamos Dum. Este Dum es un poblado, un viejo poblado. Y vamos a ver a nuestro abuelo para que nos explique algo más o menos del nombre de Dum, de dónde procede, el porqué, porque este nombre es famoso y que nos explicará mejor el abuelo. Sáquen. ¿Tú? 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 Ya hablamos de la lucha, cuando le dañe y es el agua, ya hablamos de la lucha, ya hablamos de la lucha, y si nosettiamos, por eso, y a las orejas de la lucha. Ya hablamos de la lucha, por eso sí. Por eso sí. En fin a la lucha, en la lucha, la lucha, que nos dejan, ya y y y y y y y y y En el año 1914, en el año 1914, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. a todas las personas que de una forma directa o indirecta han apoyado en la realización de este trabajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.